¡Hey! ¿Qué onda, juegones? Bienvenidos a este video, que de hecho es el primer Patchnose del 2024. Entonces vamos a profundizarlo. Yo sé que no saludo así, pero mi querido amigo Koyukil me retó, entonces aquí estoy cumpliendo el reto. Entonces vamos a profundizar las actualizaciones de hoy. Bueno, ahora sí, entrando en materia aquí rápido, lo que llega es Bonanza festejando el 23. Treceavo aniversario de Runescape y lo que nos van a dar como premio es un sombrero y una bufanda. Aquí están, también está la versión retro del sombrero y es muy fácil conseguirlo. Simplemente tienes que loggear durante ocho días diferentes en lo que está el evento vivo y por loggear te van a dar recompensas que te van a dejar escoger entre tres bonus diferentes durante dos horas. Si eres Free o si eres Iron Man Mode, no vas a poder escoger estos bonus. Entonces aquí abajo está el calendario de los bonus. Como podemos ver, van a haber más de siete días, van a durar casi dos semanas los bonus. Solamente tienes que haber entrado en ocho días para escoger la recompensa. Solamente puedes escoger uno de estos tres. Va a durar dos horas. Vamos a profundizar qué es cada uno a detalle para ver cuáles son los mejores. Bueno, el primero es Devote, que es de combate para que no se te acabe el Preyer. La verdad se me ocurren muy pocos escenarios donde este bonus sea relevante. Puede ser por ejemplo en Telos, en Archleicor, en Samorak. Ya que existen muchos otros métodos de mantener tu Preyer activo como el Powder of Penance. Entonces no se me hace muy bueno. Efficient Gathering, este de aquí te da 20% de chance de conseguir un recurso extra. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si estás haciendo Minin y en vez de recoger solamente un Ore o una Piedra, tienes un 20% de posibilidades de recoger dos. Infinite Ammunition, este de aquí es para cuando estás usando el Cannon que no te gasten municiones. La verdad es que las municiones están muy baratas, entonces ahorrarte municiones como por dos horas no se ve muy atractivo. Runic Focus, esto de aquí es para no perder runas en Magia y en Necromancia. Está interesante, es para ahorrar dinero más que nada. Entonces el dinero que te ahorras realmente no es mucho, entonces este bonus no lo veo tan relevante. Ritualistic, este está interesante ya que si puedes generar dinero. Este está de maravilla para aquellas personas que no se han hecho las armaduras de nivel 90, ya que te puedes ahorrar muchas piezas de Subjugation. Para las dos armaduras se necesitan 8 piezas, entonces con esto de aquí te puedes ahorrar unos 20 millones. Ese era el día 9 y el día 16 de Enero. Acrobastic, Escape, Surge, Dive y Bladed Dive van a estar cada 4.8 segundos en vez de 20 segundos. No le veo gran uso la verdad, tal vez para Agility yo no lo escogería. Cleptomaniac, este de aquí está muy bueno porque durante dos horas hacer Pickpocket, o sea subir la skill de Tibing nunca fallaría. Hay lugares muy rotos que se me ocurren para poder usarlo, probablemente yo sí escogería este. Este de aquí está muy interesante, de hecho va a estar el día 10 junto con el de Tibing, Pickpocket. Yo escogería mil veces este de Artisan World Shop Respect porque estaría muy roto para romper Brutials y sacar el requerimiento de Trimet. Este de aquí te daría 100% más de pociones y comida o estaría interesante. Si tienes así un reto que no puedes cumplir como hacer Hype y bien, pues imagínate, te curas el doble y te... Este está muy bueno, ¿eh? Este está muy bueno. Bueno, esto es más que nada, si no sabes hacer un boss y quieres aprenderlo, utilizar esto de aquí para aprenderlo estaría genial. Uy, meticuloso. Este de aquí de Arqueología está muy bueno, ya que podrías rascar muchísimo más rápido y te daría muchísimos más materiales. Uy, eso está muy bueno. Lunar, periodo GG. Este de aquí no le veo gran uso realmente, o sea, sí, te da 300% más de puntos en Living Farm, pero ¿quién hace Living Farm hoy en día? O sea, realmente la manera de hacer esto es ir al Merch y comprar los bonus y así desbloquear el requerimiento de Comp. Ok, mira, este de aquí de combate está muy bueno. Te daría 1% más de adrenalina en todos los básicos. Ok, eso ya lo hace el perk de Fury of the Esmalt. Ya que dice que no se estaquea, o sea, sí. Aquí hay dos escenarios. Uno es que dejes de utilizar el Fury of the Esmalt en esas dos horas para tener el bonus y experimentar con otras reliquias. O la otra situación es que nunca hayas tenido Fury of the Esmalt y puedas sentir lo que se siente tenerlo para ver si te animas a sacarlo. Masterwork, Mastery. Uy, este está interesante. Sería para hacer Minion mucho más afk de lo que ya es, pero aquí yo lo usaría realmente en Smitting, ya que nunca perderías el calorcito. Entonces, hacer Burials con esto estaría interesante o hacer Smitting en general. Lo puedes canalizar para ganar experiencia o para ganar dinero. Ok, este te triplicaría las Charms. Aquí la verdad, este lo usaría en Arshly Corp, pero ya que lo prohibieron, yo me iría a Corpo. Es de que, bueno, quieres subir Summoning, eres nuevo en el juego, no sabes dónde conseguir Summoning Charms. Primero recomendaría aprender a hacer Corpo rápido en menos de un minuto y estar preparado para el 12 o el 19 de junio ir a Corpo, Corpo al Beast a farmear tu Charms para subir Summoning rapidísimo. Uy, Death Favor, interesante, ¿eh? Esto de aquí te van a dar dos horas de muertes gratis. Hablamos de pasar dos eventos donde las muertes gratis duraban no solamente dos horas, sino dos semanas. Entonces, si quieres un bono de dos horas, aquí está. Esto estaría interesante para la gente que está, por ejemplo, pujando telos y que se está muere y muere, pues ahorrarse dinero durante dos horas. Eh, Killer Contract, esto está interesante, lástima que fuera por dos horas. O sea, la mayoría de estos bonus, si duraran 24 horas, estaría muchísimo más genial, la verdad. Por ejemplo, hacer Slayer todo un día con Free Slayer VIP. O sea, en general este de aquí estaría genial si fuera todo el día. Esto de aquí te va a dar el doble de puntos al hacer Clues Krull, o sea, durante dos horas. Por ejemplo, el Master creo que da 12 puntos. Los Masters darían 24 puntos, etcétera, etcétera. Entonces, hacer dos horas Clues Krull es la invitación aquí. ¡Wow! 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 ¿Qué estoy leyendo aquí? 5% de posibilidades de que se te duplique el drop del boss. O sea, todo menos los que están en Chess como Borka, Telos, Arch Gleicor. O sea, este estaría muy interesante, por ejemplo, en Angel of Death. Durante dos horas tendrías la chance de que te salga doble Codex, doble One. Creo que este es mi preferido hasta el momento. Bueno, aquí está otra vez otro de Skilling. 20% más de chance de salvar recursos, de hacer doble en Runcrafting. Interesante. Pero yo me quedaría de nuevo con Smitting. O sea, es que Smitting es un dolor de cabeza. Si no lo tienes, entonces yo sí iría para tratar de hacer las barras más rápido. Passive Regeneration. Esto ya también tuvimos una versión parecida cuando salió la capa de la Golden Cape. Entonces, esto podría utilizarse tipo para Arqueología con el Perk que te chupa Prager. Que tener Prager infinito. Oracle. Este no hay mucho que decir. Sencillo. Solamente ponte a hacer Divination durante esas dos horas. ¡Uy! Ashes to Ashes. Todos los enemigos dropean Ashes en nota. ¡Uy! Esto estaría muy roto para farmear Ashes para los Inks de los rituales de Necromancia. ¡Uy! Interesante. ¡Ay! Es que me duele que solamente sean dos horas. Estos bonos serían increíbles si fuera por un día, no por dos horas. Mira, aquí está de aquí de 200% chance de conseguir un Bear Nest. O sea, esto más el Screenshow más el Aura. Ahora, podrías buscar la Hatchet y era 80 mucho más fácil. Le indicando Hatchet. Winterfall. Pues no dice mucho, pero está interesante. Dice que periódicamente vas a ganar ítems raros cuando estás haciendo skills de no combat. O sea, es una especie de ser en Spirit automático. O sea, sería como tener un segundo ser en Spirit. Lo que me va a entender aquí. ¡Uy! Este está muy roto. Este de aquí es el... Este... Me retracto. Este de aquí es mi preferido. Si quieres sacar Trimed y no tienes todos los Pokémons de Slayer, esto es para ti. Ya que yo me iría, no sé, a los Mamuts, a los Ripper Demons, a los Abyssalords. Porque tendrías el doble de chance a capturar la Pokébola. Y luego todavía utilizando la Pokébola verde, sería increíble. Este de aquí es mi preferido. ¡Oh! Espérate que estoy leyendo aquí. Este también está bien roto. Dice que no contarías el Slayer Monster, no se bajaría. O sea, por ejemplo, tener Edimus y durante dos horas matar a Edimus sin que se te acaben. Con Necromancia los Edimus te avientas doscientos en veinte minutos. O sea, serían dos mil Edimus en dos horas. Interesante, ¿eh? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Cuándo va a ser el calendario? Por decir, esto de Killseeker va a estar solamente el día 18 de junio. Pero por si acaso, aquí está el 18 de junio. Junto con las otras tres opciones. O sea, solamente tendrías que escoger una de estas tres. Interesante. Pasemos a la segunda parte. Que es los mejoras de Borkat. Es muy sencillo. Prácticamente ahora pusieron un drop que se llama Borkat Scale. Que viene siendo que para que no tengas que hacer Ed1. Tú puedes tener la posibilidad de que te salga este drop. Para poder darle upgrade a la armadura de Borkat de tier 90 a tier 92. Sin gastar todas las ancient scales. ¿Ok? Está interesante. Vamos a ver los drop radios. Porque liberaron el drop radio de los drops de Borkat. Y los modificaron. Vamos a ver. El pet de Borkat en normal mode es. Uno en 2000. Con un threshold de 400. O sea, parece. Parecido a Woodward Union 2. De hecho, igual a Woodward Union 2. A Helwig, a Vindicta, a Gregorovic, etc. Es el mismo drop radio en normal mode. El codex es uno en 300. Las spikes es uno en 50. Y el objeto nuevo es uno en 5000. Aquí lo interesante es que recordemos. Que normal mode tira a cuatro espacios. Entonces, sería 5000 entre cuatro. Sería uno en 1250. Conseguir la armadura normal mode. Y en hard mode. Las spikes mejora de uno en 50. A uno en 15. El codex de uno en 300. Es uno en 125. No te pueden salir repetidos por si acaso. Mira el pet. Igualito. Que Woodward Union 2. Ahora, en vez de uno en 2000. Es uno en 1000. Entonces, no sé cuál sería la mejor estrategia. Tal vez una manera interesante sería hacer 400 kills en normal mode. Y después continuar en hard mode. Si te interesa el pet. Si no quieres nada más que el pet. Pero si quieres dinero. Definitivamente quedarte en hard mode es para ti. Ok. Y también el objeto nuevo. En vez de uno en 5000. Se baja uno en 2500. Y recordemos que hay más re-rolls. O sea, sería 2500 entre 8. Creo que uno en 300. No. Vamos a ver. 2500 entre 8. De esto no estoy seguro. Sí. Uno en 312. Ahora vamos a pasar a los patch notes. La verdad, este video está quedando muy largo. Entonces, lo más básico que no sea tan relevante. No lo voy a mencionar en esta ocasión. Ok. Primero que nada ya se fue la villa de Navidad. Entonces, todos al entrar van a tener la canción si no lo jugaron. Las modificaciones a Borkad. Arreglaron el kill count. O sea, el quick chat. Oh, este está muy bueno. Este es justicia. Los jugadores que no hayan estado presentes al inicio de la batalla de Borkad. No van a poder recibir drop. Porque a mí me pasó el primer día que mucha gente nomás entraba a los últimos 100k de la kill a recibir su drop. En vez de pelear toda la batalla. Vaya. A mí, de hecho, me gustaría que no existiera el reyjón. O al menos no en hard mode. Pero pues, obviamente, este, ya lo he mencionado. Borkad salió con muchos errores. Pero de poquito en poquito los están mejorando y editando. Editando, ¿no? Borago ya no sé si es chiquito cuando está faseando. Eso va a estar interesante y mucho más ahora. Que voy para allá, ¿eh? Ahora, la meta es conseguir Vitalis. Entonces, todo para mí va a girar alrededor de Borago. Todos los días voy a Borago a partir de mi próxima transmisión. Corregir problemas de que cuando estás haciendo un quest que no puedes hacer otro, etcétera, etcétera. Bueno, muchas de estas actualizaciones que estoy viendo es para optimizarle el juego a los jugadores nuevos. Esto está interesante, ¿eh? Hacer que los player-owned ports puedan volver a hacer el tutorial para aquellas personas que llegaron y que hicieron skip, skip, skip y luego se quedaron de... ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues pueden volver a hacer el tutorial. Ojo con este aquí. El screenshot of sacrifice ya no se va a poder abusar para ganar mucha XP. Es que lo que la gente hacía es que solamente la prendía cuando el boss estaba a punto de morir o lo que sea que querías sacrificar. Ok, esto yo se me di cuenta. En la Master Max a veces cuando te querías poner el color verde se ponía rosa. Entonces ya lo arreglaron. Ok, y de ingeniería han modificado muchas cosas para que el juego sea mucho mejor. Comunidad. Uy, ¿qué es esto? Uy, bonito, ¿no? Esto me parece como que la inclusión de Runescape en otro tipo de plataforma de videojuego. Esta foto me gustó muchísimo. Bueno, eso es todo lo que hay que ver de las noticias de hoy. La verdad es que el patch notes, aunque parezca muy largo, no le vi algo así realmente relevante. Son muchos detalles que todos suman y todos importan. Pero los más importantes estaban acá en otro lugar. Entonces, eso mismo. Díganme qué les pareció este video. Y no olviden suscribirse si no lo han hecho. Y dejar su maravilloso like. Nos vemos hasta la próxima. Bye, 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 bye.